Regresaremos a clases presenciales a partir del 16 de octubre. Las clases que se estarán impartiendo, los cursos que se estarán impartiendo, son aquellos que necesitan el equipamiento, los instrumentos que tenemos en los planteles, como las clases de carpintería, soldadura, cocina, por ejemplo. Estas clases serán las primeras que estaremos impartiendo de manera presencial, de acuerdo a los criterios emitidos por las autoridades de salud, que es el 50% del aforo máximo que tenemos en las aulas. En este caso, generalmente los cursos serán de 15 personas, ahora serán de 8.